Hola que tal de nuevo amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión les voy a explicar y recomendar tres aplicaciones de música compatibles con nuestro Chromecast de Google o sea para enviar el contenido sin tener que transformar ni convertir ni nada por el estilo todo el contenido de música que tengamos en nuestro terminal para enviarlo escucharlo a través del Chromecast de Google bien por ejemplo si nos vamos a la aplicación nativa del Samsung Galaxy S6 la aplicación música de Samsung como veis aunque aquí tengamos una opción donde pone más donde podemos ver es más bien para enviar el dispositivo por ejemplo a una tele Samsung esto no funciona con Chromecast como veis aquí ahora estaba buscando y me pone que no ha encontrado ningún dispositivo bien por eso mismo les voy a enseñar tres aplicaciones dos de ellas totalmente gratuitas que tenemos en el Play Store de Google y que ya os ha hablado de ellas como reproductor de música y otra de ellas que lo vamos a poder descargar y flashear como un zip o como una beca bien la primera de todas disponible en el Play Store de Google es reproductor de música pulsar una aplicación que es indispensable para todo aquel que quiera escuchar música a través de Chromecast de Google ya que no tenemos ni que tener la música en la nube ni nada por el estilo simplemente la música que tengamos en nuestro Android se va a pasar directamente al Chromecast vale como veis aquí si nos vamos a más información la aplicación es bastante liviana tan sólo pesa 2,85 megas y aunque tenga la opción aquí no tiene ni opción de compras integradas en app ni nada por el estilo le damos a abrir y vais a ver como la interfaz es muy simple tenemos aquí la barra lateral donde tenemos acceso a álbumes artistas carpetas géneros canciones incluso ecualizador o ajuste donde vamos a poder configurar todo pero lo más importante es que como veis aquí ya tenemos soporte para la conexión a Chromecast y como veis simplemente clicando ya me voy a conectar de una manera muy sencilla voy a irme a carpetas y me voy a ir aquí a música libre de youtube de la biblioteca youtube y vais a escuchar como simplemente clicando ahora se escuchará el Chromecast que lo tengo en la habitación de al lado en el salón como veis sin mayores problemas podemos escuchar nuestra música a tiempo real sin tener que tenerla almacenar en la nube que esto es lo que viene a pasar con google play music aunque tenga soporte Chromecast tan sólo nos deja reproducir la música que tengamos almacenada en la nube vale vamos a parar y vamos a enseñarles otro reproductor que también va a conseguir lo mismo me voy a mis aplicaciones instaladas y ahora me voy a buscar en el 7 player que el otro día ya os hablé de él hace bien poquito también es un reproductor gratuito y que desde su opción gratuita clicando aquí y descargando el plugin vamos a poder conectarnos al device al Chromecast vale vamos a darle a refrescar y ahora debería aparecer Chromecast de google donde nos podemos conectar e igualmente mandar la música directamente sin necesidad de tenerla almacenada en la nube cosa que google play music no nos permite vamos a esperar vamos a salir de la opción si tarda mucho voy a cerrar el otro reproductor y ahora vamos a darle otra vez aquí lo tenemos Chromecast de google simplemente clicamos y esperamos que se conecte y ahora haríamos lo mismo me voy a buscar la carpeta me voy a ir aquí a géneros y me voy a ir aquí donde tengo la música de youtube de la biblioteca de youtube que es libre de copyright y como veis ya me suena directamente a mi Chromecast o Chromecast o como se diga esto en su opción gratuita sin tener que pagar nada de nada y como os digo a tiempo real sin necesidad de tener que bajarla en un formato específico ni tener que tenerla almacenada en la nube vamos a darle stop vamos a salir de la aplicación abandonamos la aplicación y ahora ya por último quiero recomendarles una aplicación que aunque veáis que está instalada como veis la tengo instalada es de Sony Mobile Communication y es el Walmart la aplicación música o la aplicación Walmart de Sony seguramente si entráis desde vuestro terminal aquí a la tienda de aplicaciones os diga que vuestro terminal no es compatible en ese caso os voy a dejar enlace directo a un post que escribí hace un tiempecito donde vais a poder descargar el APK o el zip flasheable mediante recovery bien simplemente abrimos la aplicación y vemos la interfaz propia de Walmart de Sony donde clicando aquí en el cuadradillo le damos a enviar a Chromecast le damos a aceptar y ahora simplemente me voy a ir a la opción carpetas para buscar la carpeta de youtube aquí la tengo y ahora simplemente vamos a seleccionar la canción le damos de nuevo a conectar vamos a darle de nuevo y como veis aquí le ha costado un poquito más pero igualmente es funcionado o sea que si tenéis un Sony con la aplicación Walmart de música que tenéis ya instalada tenéis el soporte Chromecast el que subterminase a un Samsung por ejemplo o Huawei que no tiene soporte podéis descargar una de estas opciones que os he dicho o incluso el APK como veis aquí tengo Pulsar N7 Player y la aplicación música Walmart del Sony Xperia de los terminales Sony Xperia como veis todas son compatibles con Chromecast y lo que os digo las dos primeras disponibles en el Play Store de Google os voy a dejar enlace en la descripción del vídeo e igualmente la aplicación música Walmart si os reza que en el Play Store el enlace que os voy a dejar no es compatible con vuestro terminal vamos a tener truquitos para gente que tenga el terminal roteado mediante y con recovery mediante el flasheo de un zip o para la gente que lo quiere instalar mediante el APK igualmente en la descripción del vídeo os dejo el enlace para la descarga así como un enlace directo al tutorial que escribí hace tiempo donde os explico como instalar Walmart de Sony en cualquier terminal Android así que ya sabéis si tenéis un reproductor si tenéis un Chromecast de Google y queréis escuchar música a tiempo real a través de vuestro Android mandándole al Chromecast estas dos aplicaciones sobre todo Pulsar y N7 Player no pueden faltar en vuestro terminal Android Final Fantasy ¡Vamos! 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 ¡Vamos!